Y después del histórico fallo en donde el Tribunal de Disciplina le sacó la roja al patito de Almarini de Tigre fijándose en imágenes de video, opinó al respecto el pop de la AFA, Julio Grande. Bueno, yo me entero que había una posibilidad de poder subsanar un hecho que involuntariamente sucedió porque el juego es así, el árbitro es uno más, es como el centrofobo al que está delante de los tres palos y la tira afuera o el arquero que se le pasa la pelota por debajo de la pierna. Bueno, entendí que era una situación que no tiene bajo ningún punto de vista que tener precedente. El precedente lo tiene o no lo tiene según las autoridades que manden y que actúen. Yo tengo un cargo dado, entregado, donde creo cumplir de la mejor manera. Se puede estudiar, se puede hacer algo para no perjudicar, hay que hacerlo. Me toca otra vuelta tener que opinar, opinaré lo mismo. Y también opinaré en contrario con que con cierta picardía se quieran hacer cosas que no se pueden hacer. Gracias. Gracias. Gracias.